Hola chan, this is Milly4141 and you can call me Milly, bienvenido a mi canal, este es Milly4141 y me pueden llamar Milly. Como verán, hoy es sábado y hoy me toca hacer el pelo y espero que hayan disfrutado de los reviews de los productos Kismera, conocidos como KUS. Esto es lo que yo voy a usar hoy, ya lo había enseñado en el otro video, pero solo quiero demostrar nuevamente que de esto es que se va a pasar en el día de hoy. Ok, so vengo enseguida a lavarme el cabello y esto es un wash and go, no tengo muchos productos en este cabello porque como estoy ahora en ejercicio y todo eso, se me va a hacer un poco difícil mantenerlo como yo quiero, ahora va a ser este, va a estar mayormente wash and go, ok? So, yeah, así es que se ve mi cabello, me voy a tirar una vueltita para que ustedes puedan ver. Alright, so así es que se ve mi cabello en el día de hoy. Sí, me he estado todos los días, aunque sea una hora caminando lo hago. So, I've been walking every single day for one hour, so that's good. I'm trying to lose weight, but the right way with my doctor. Ok, so I'll be back. Uno, dos, tres pelitos. Y lo que me sobra pues lo seguiré, este... Eso es lo que me queda. Eso ya yo acabé con este producto. Lo que me sobra pues, seguir echándoselo por todo mi cabello, empaparlo ahí con, con todo. Ok? So, vengo enseguida. Ok, ya me puse mi acondicionador. Pero aunque no hayan podido ver. Y ahora dejarlo, este, 15 minutos. Lo más, lo más que lo voy a dejar hoy es 15 minutos, since va a ser la última vez que lo voy a usar. I'm just going to leave it there for 15 minutes because this is the last time I'm going. Ya está completamente vacío. Ya lo pueden ver. Tiene un pelito ahí. Lo pueden ver. Un pelo. So. Y para mi próximo producto, para la semana que viene, para el sábado que viene, my bamboo mix, silicone mix, bamboo. Lo dije al revés, te digo. Cuando lo digo derecho, lo digo al revés, te lo digo entre medio, no. Bueno. Como, ahora me pongo una gorrita. Me voy para mi secadora. Lo dejo ahí por 15 minutos. Y hacerme los rolos. Después me seco los pelos. El pelo, no los pelos. El pelo. Y, no. A ver cómo, cómo salen mis resultados, como siempre. Este, tremendo acondicionador. Yo lo recomiendo para aquellas personas que de verdad tienen padecimiento de crecimientos del cabello. O sea, este, y lo sigo enseñando para que ustedes puedan seguir viendo que esta regeneradora, o regenerador, yo le digo regeneradora porque es bastante buena. Este, it was the best decision I ever made. But, I am not gonna buy it anymore. I was just trying to get something new, something that I want to try to see, it'll work. Did it work? Yeah, it'll work. It'll work. Because if you see my first video, how long it was my hair. Or how short it was my hair. It was very short. And with this, and this, I don't bought the shampoo because I am not into the shampoo like that. I like my shampoo so far. And, but I like to buy stuff, different stuff. So, yeah. Let me stop talking about it. Semana que viene. Vamos a usar ese. Y el por qué yo sigo usando diferentes productos porque yo todavía estoy en búsqueda de una proteína que yo pueda conseguir aquí, en los Estados Unidos, en la arena, en Dicho Vivo. That's why I keep buying stuff in Amazon. But this one, I'll put it in my local beauty supply. And I saw it. I see, I saw the big jar, 60 ounces. And I believe it was $21.99. It was $21, something like that. If I like it, I will buy it. And keep it up with that one. And you know my, my queen helene. That's definitely staple product with all my oils and stuff. And now, I make a new mix with my queen helene. With savila, aloe vera. I bought the big leaf. I peel it. I put in the, uh, the oyster, you know, that thing to mix it up, to break in little tiny pieces. And I put it there, and I put all my oils and one banana in there, and to see what's up with that, you know. I love, I love, I love, aloe vera is very good, um, leave for your hair. Everybody use the aloe vera gel, aloe vera juice, but I use the leave. I bought that in my local store. And, and I put the, the entire plant in, in my queen helene, when I, when I, when I want banana, you know, so, to see how that work. So, si, eh, compre unas, este, mi producto también, humectante siempre será queen helene, con todos los aceites, y esta vez, eh, compre una hoja de savila, la pelé, la puse en la licuadora, junto también con el queen helene, para que se procese todo el mundo, y quedó perfecto, con sus aceites, y también una, y un guineo. Porque ustedes saben que las, este, la, la hoja de, 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 de savila es buena para quemaduras, para los raspones, para los tajos, para, 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 para el cabello, para la cara, y hasta para beber, o comérsela, es bueno, so, yo decidí en ponérsela en el queen helene. Este, so, vengo enseguida, so, stay tuned, para los rolos. Ok, ya mi pelo está, ok, ya mi pelo está, ok, ya mi pelo, como verán, ya está lavado. Así que se ve. Final, Melo. Uf, me está bajando el agua fría. All right. Ahora me voy a, empezar a poner, this one, Moisturizer Sprint, caviar curls, so, y ahora, para el afoji, ok? distribuirlo bien en el pelo y empezarme a hacer los rolos una línea voy a empezarme a hacer los rolos bien necesito la compartidura bien hecha no tiene que quedar exactamente María Dios mío, que compartidura más escándalo, ¿no? y espero que no tenga ningún residuo del acondicionador no lo hice como siempre lo hago esperamos un momento ok y esta vez con un producto menos que sería el yo creo que yo espero no tener producto todavía en el cabello espero que no pero en el meantime si quieren ya ustedes saben como yo me hago los rolos me quedo un pelito afuera un pelito afuera no me gusta cuando eso pasa y vengo enseguida cuando me vaya a venir con los resultados finales ya me hice los rolos ya están secos como vean como siempre así es que quedan mis rolos ok el aceite no usé no llegué a usar esto porque se me pasó se me olvidó completamente y eso lo tenía ahí al frente y no tenía la oportunidad de usar esto porque me olvidé me olvidé me olvidé por supuesto Mishima oil me voy a quitar esto ya saben fue el primer rolo eso quiere decir que están secos ya cuando se caen solitos ok ya están sequecitos se ven enseguida ya estoy terminando de quitarme los rolos me voy a dar la vueltita como siempre para que ustedes puedan ver como es que está mi pelo ok so yeah that's how my hair looks so let me do this is a little pero muy lightana está como medio de un vago ahí so dice que es a weightless healing oil treatment un aceite este un aceite de tratamiento de aceite so tiene vitamina B7 y biotin bueno ahí lo dice yo quizás que ustedes pudieran ver este lo que dice ahí pero si no se puede no se puede vamos a ver dice que es aceite y dice que es no es heavy y así se ve mi pelo so ya tiene shine already so ahora es que yo voy a poner este aceite en el cabello y eso yo lo hago para mantenerlo fuera de freeze si necesito está frío el pelo yo no me quito los rolos calientes ok oye eso lo ha chupado mis manos están completamente secas so parece que penetra bien en el en el cabello miren como mis manos están ok como quedaron mis manos voy a a ver como me quedan las manos de atrás so I love my hair look at that ponenme más para que puedan ver mejor bien saludable bien ay Dios mío I like it ok perdonen es que esta cámara este ahora me echo un poco de shima oil ya lo ven parece mucho broma y este shima oil más más como que todo no sé ni como poner el pelo hoy ya que este este si me tengo que mirar en el espejo porque imagínate imagínate tú ya saben en donde está mi mi cabello y mi labio y mi labio y si me ha crecido yo me abro como el mi cabello me ha crecido y mi cabello es mi cabello y mi cabello y mi cabello me 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 con No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. had a hair in my nose ok so I hope you like this video espero que les haya gustado el video espero que les hayan gustado los resultados me dejan saber cualquier pregunta cualquier si necesitan decirme algo déjenme saber simplemente se me fue el hilo completamente ahí hey you have any questions just let me know in the box and I will answer soon as possible oof um so I'll be back ok because I have to do another video so wait for that video too I've been doing so many videos today and remember today is Saturday tomorrow is Father's Day just in case happy Father's Day is to those who watch these videos also so have a wonderful day enjoy your family enjoy your kids and your wife and God bless you and God be with you and remember this is your friend Millie que Dios me lo bendiga que Dios me lo fortalezca y que me lo guíe siempre mi Señor por su buena justicia y por un buen camino y hay para aquellos para mañana o para hoy depende feliz día de los padres y que la pasen en familia con amor con su tío con sus esposas y gracias por ver mis videos y bienvenidos a todos nuevamente bye bye God bless you